Hola colega Es un tío con suerte ¿Qué coño eres tú ahora? Tienes dos orejas No tengo tiempo ¿Cómo te llamas? No te importa mi nombre Tengo pensando que eres un tipo con mucha suerte Y voy a seguir teniendo mucha suerte Te ha dejado bien mi colega Mi colega Te ha gustado lo que te ha hecho Mi colega Vale, todos tú asquerosos hombres No vas a conseguir nada No pienso hablar A ver, vamos a ver ¿Qué estás haciendo? Quítame las manos de encima ¡Para! ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso? Vamos a acelerarte un poco No, no, no ¿Para qué coño me estás metiendo, tío? ¡Para! Joder, tío, joder Ah, no te preocupes Es un poco de atropina ¿Para que te relajes? No, mierda, tío ¿Pero por qué ni miedo? Yo no soy un tío violento ¿Cómo te pille? ¿Cómo te pille de esto? ¿Cómo te pille de esto en la cabeza, chaval? Yo no soy un tío violento Vamos a hablar Quiero que me cuentes cómo te llamas Solo eso Ans, me llamo Ans, tío ¿Ya está? ¿Ya te vale? ¿Estás contento? Me llamo Ans, tío Ans ¿Las putas zapatillas? ¿Estás diciendo la verdad? No, tío Guarda la pistola, tío Guarda la pistola Sí, sí, tío Me llamo Ans, tío Tío, guarda la pistola, tío No me da un buen rollo, tío Para Vale Sí, me llamo Ans, tío Ans Ans ¿Estás contento? Ya te puedes ir Y ya está Joder ¿Para qué trabajas? A nadie No trabajo para nadie ¿Pero es eso lo que me han dicho? Igual No trabajo para nadie Ya te he dicho No voy a hablar, tío No puedo hablar Depende de mí Me gusta ese traje que llevas Tengo yo uno igual Te lo compras, tío De hecho, tengo diez igual Muy bien Coño, tiene que ver eso, tío O sea, estoy aquí atado Y me vienes a hablar con ese, tío Eran de colegas tuyos Te ha hecho polvo, tío ¿Qué coño haces, tío? Eran de colegas tuyos La cosa es que ellos han tenido bastante Más suerte que tú ¿Por qué? Porque están muertos Joder, tío No tengo mucho tiempo ¿Para qué trabajas? Nadie, tío No trabajo para nadie ¿Pero es que Después de un rato conmigo Ya no vas a ver cómo Cómo se te rompen los huesos? No, tío Joder Cómo se te mueven los huesos Quítame las manos Joder Vas a querer morir No, tío ¿Sabes? Vas a querer morir Pero Va a ocurrir una cosa Que no te vas a morir Es porque yo soy el mejor haciendo esto Vas a morir No te voy a dejar morir Si te digo ¿Para quién trabajo Te callas la boca? ¿Para qué trabajas? Nicolai Ya está Estás contento, ¿no? Ya está Ya me puedes dejar tranquilo Ya te puedes ir Nicolai es un buen amigo mío ¿Tú conoces a Nicolai? ¿Cómo es Nicolai? Un buen amigo tuyo No me mintas Aquí unos perros Que habéis venido A matar gente Coño Guarda la puta pistola Joder, tío No ¿Qué haces con la pistola, tío? No, no, no Pártame la pistola de ahí, tío Estoy midiendo Entre Entre tus dos pulmones Y tu corazón Para que solo duela Joder, tío Guardala, tío Guardala No tiene puta gracia esta broma Es una broma Esto es mi trabajo De hecho, es mi hobby ¿Qué más quieres, tío? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué haces en esta isla? ¿Por qué lleváis trajes? Nada ¿Por qué lo hemos comprado en la tienda, tío? ¿Por qué vamos a llevar un puto traje, tío? Son unos tíos muy elegantes No tenéis pinta de gastar este tipo de trajes ¿Quién nos pagas los trajes, Nicolai? Sí, Nicolai los pone Para el trabajo Nicolai te paga trajes Con jefe, Nicolai Y mi jefe También me vas a pagar un tiro Porque voy bien vestido Podría hacerlo De hecho, me gusta tu traje El resto de los trajes Tienen agujeros Joder, tío Podría dar en la cabeza Con un poquito de lavandería ¿Te gusta el traje? ¿Qué coño quieres? De hecho, ¿para quién trabajo? Quiero saber qué pasa en esta isla Hay un virus ¿Es un virus? Sí Hay un virus Eso es lo que pasa en esta isla Ya está Estamos aquí nosotros los médicos Intentando solucionar el problema Ya está Y venís vosotros a joderlo ¿Eres médico? Médico Tengo suerte también No te puedes coser Oreja No, tío Joder, déjame la puta oreja, tío Pítame las manos de encima Le dándome un momento Que voy a ir a por unos alicates No, tío No, no, tío ¿Qué quieres saber? Vuelve ¿Qué quieres saber? Deja los alicates quietos ¿Qué quieres saber? Saber ¿Qué ocurre en esta isla? ¿Qué tipo de virus? Un virus que mata a la gente Ya está, coño Como un ébola Pues Parecido Parecido Un ébola Un virus ¿Cómo se llama ese virus? ¿Tiene nombre? No, no lo sé el nombre ¿Lo sabes? No lo sé Voy a ver si mis amigos alicates Te resuelven la... No, tío No, no, punto sé, tío No lo sé Tío, no sé el nombre del virus, tío No me lo han dicho Sé que es un virus y punto Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Una sierra Joder, tío Lo llamamos Z, tío Lo llamamos Z, pero no sabemos cómo se llama Virus Z No hay que recurrir a la violencia Por eso, estate quieto con los alicates Hay cosas mucho menos violentas que los alicates Tío, estate quieto, tío Se llama puto... Lo llamamos Z, el virus Pero no sabemos el nombre ¿Vale? Está en investigación todavía Una investigación Pues investiga sobre el virus ¿Qué coño me estás tirando, tío? Vale un poco de gracia a esto ¿Por qué me tiras cosas a la cara, tío, ahora? Con este humo te puedo contar mejor los dedos Igual me tira un poco el ruido No, tío A ver qué tal esta pierna... Quítame las manos de encima, tío Fuera Tío, joder, tío Me he tocado Un poquito de morfina No, no, no Ahora para que te... Ya te quito que eso, tío Es que esto no va así Joder, la puta pistola, guárdala, tío No, 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 tío No va a punto, esto No sabemos nada del virus, tío Hay un puto virus y punto, tío ¿Qué ocurre con los civiles en esta isla? Los matamos ¿Por qué los matáis? Porque tienen el virus y no sabemos cómo curarlos Ah, qué bonito Yo también lo haría Y antes de que propague a otro, los matamos Yo también lo haría Todos aquellos que están infectados con ese virus Z Pero los matáis muy suciamente, eh He visto ejecuciones muy sungas Y no me gusta, no me gusta No sois finos No sois finos Mucha fosa común sin cerrar Mucha suciedad Joder, tío Por ejemplo, con esta radial Podríamos hacer cosas interesantes No, tío, no, no Deja la re leal, quieto, tío Ahí está muy bien Hola Mírame, mírame No deja nada de mirar la real Mira, mami No sé qué prefieres Joder, tío Las orejas Es un puto virus, tío Te quedan cinco minutos, Rick Te afecta, tío, a la población Desde que yo llegué aquí La población tiene este virus ¿Quién manda en esta isla? Nicolai ¿Nicolai? Nicolai ¿Cómo os hacéis llamar? La gente que trabajáis para Nicolai No tenemos nombre ¿No tenéis nombre? Los hombres de Nicolai No hay nombre No hay nombre ¿Le pregunto a mi amiga la radial o te puedo creer? No, tío, me puedes creer No hay puto nombre, tío Me estás No, tío Déjame la puta pistola, tío ¿Cómo quieres que te mientas Si me estás apuntando con un arma, tío? No te estoy mintiendo Entiendo Es que no me gusta tanto hacer ruido Voy a ponerte algo Un vial de estos que tengo aquí No sé lo que es Mira, adenosina No sé para qué sirve Vale, vale, vale Para, para, para No tenemos nombre nosotros Pero sé que Nicolai Sí que trabaja para Para Joder, tío ¿Para qué trabaja? Para un hombre ¿Cómo se llama? Un jefe Un jefe que no sé el nombre No sé, me lo ha dicho nunca ¿No te lo ha dicho nunca? No Trabajo confidencial Qué complicado Qué complicado me lo pones Pero no me lo ha dicho, tío Qué complicado me lo pones Ahora vengo ¿Qué coño? ¿Dónde coño vas, tío? Coger unos alicates Joder, tío Los putos alicates, tío Joder Los alicates Van a venir bien Sé que son rusos, tío No sé más Sé que son rusos, tío Y que se van a reunir Si quieres, te lo marco en el mapa Ahí Justo ahí ¿Dónde? No, las tengo las manos atadas ¿Cómo quieres que te asignale? ¿Puedes leer, verdad? Sí Dime No, se van a reunir ahí Te lo puedo marcar en el mapa Márcalo Márcalo con la nariz No llego No soy tan flexible ¿Cómo se llama el sitio Donde se van a reunir? Quiero unas coordenadas Yo te las digo Al final de esto te lo digo En cuanto acabemos Yo te digo las coordenadas ¿Cómo se llama el jefe de Nicolai? No, lo llamamos X Pero no sabemos su nombre X ¿Has visto? Nos gusta jugar mucho Con las iniciales Z, X, Y Y Sois unos tíos Que lleváis un traje Muy majo Y sois muy poco originales Joder, tío Voy a dejar sur ¿Es quien es original? Paco Eso sí que es original ¿Paco? ¿Qué Paco? Pescador Ah, Paco Qué porraro ese Sí, sí que es raro ¿Y qué pasa con Paco? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no lo estáis interrogando a él? En vez de a nosotros ¿Quién te ha dicho que no lo estamos interrogando? Ya sabes la verdad entonces Háblame de Paco No sé cómo confiarse en ese tío ¿Por qué? ¿Has dicho simpático? Ves cortando riquilla, eh Ves acabando Es un tío que No podéis confiar en él No sé qué hacéis confiar en él ¿Por qué no puedes confiar en él? ¿Habéis preguntado en el año? ¿En qué nació? No A ver qué os dice Vale, es un tío joven Corre a la sala de al lado Que le estáis interrogando a preguntarle el año No, joder, tío Guarda la pistola, tío Estoy hablando, tío Seguro que tú sabes en qué año he nacido No, yo no sé en qué año he nacido Pero prefiero que se lo preguntes Prefiero que te lo diga él directamente Lo preguntaremos Pregúntaselo Muy bien ¿Y las minas? ¿Cómo sabía él que había minas en el camino? ¿Esto tenía un detector de minas? ¿Cuál es un tío listo? ¿Y cómo matabais a su hermano? Aunque la verdad No me importa Tenía un puto virus, tío El puto virus Z, tío ¿Cómo no lo vamos a matar? Si no lo hubiésemos matado Hubiese estado infectado también Paco Y no hubiese hablado con él Al igual hubiese sido mejor Muy bien Yo no hubieseis conocido a Paco Te has portado como un niño Joder, tío Alá Descansa, chaval Descansa Algo de comer De acuerdo, sargento User joined your channel De acuerdo Yo no hubieseis sentado